Hola amigos, el video que van a ver el día de hoy no es normal, este video va dirigido a mi gran amigo Makoto una persona a la cual me ha ayudado un montón, me ha inspirado y le podría decir que es el motivo por el cual mi canal está creciendo de manera loca en estos últimos meses todo es culpa de este guachín que me ha motivado como tiene que ser, lo admiro mucho y por eso le estoy haciendo este video hace unos días Makoto subió un video el cual decía que era un malagradecido yo no lo veo de esa manera la verdad, ya que un malagradecido es la persona que no está abierta a resolver su problema en cambio este guachín ya lo confesó, lo contó al mundo y el primer paso para llegar a la madurez es saber aceptar tus errores en su video le estuvo comentando que se siente muy mal por como trata a las personas, porque a veces se siente superior a ellos y si no le voy a mentir, a ver si me lo logró demostrarlo a mi también, pero a mi no me interesa eso, a mi no me interesa que Makoto a veces le salga ese aire no, yo a este chabón lo quiero por las ganas que tiene de seguir creciendo, de seguir haciendo cosas es un pibe que pasó necesidad cuando era chiquito, no le regalaban cosas decía veía que todos otros niños festejaban la vida con sus juguetes y él nunca pudo agarrar un juguete y salir a la par de ellos se quedaba en su casa sentado en la vereda viendo como estos pibes jugaban yo no les voy a decir que pasé una necesidad así, ni mucho menos, gracias a Dios tuve una familia hermosa desde pequeño pero lamentablemente mi amigo no la tuvo, pero dejame decirte amigo que todavía estás a tiempo existe una solución muy hermosa que te la voy a plantear ahora en este video para que te animes, para que no bajes los brazos, sé que te sentís muy solo en este momento sé que pensás que no hay salida, debes estar ahí todo angustiado pensando que no hay nada más que hacer y dejame decirte que yo en un momento me senté así pero gracias a Dios no me duró nada, pude salir adelante la solución amigo es lo que tenés que hacer vos prácticamente, primero como ya dije admitir cuál es tu error que ya lo estás haciendo, ahora lo que tenés que hacer es ir a hablar con tus familiares cercanos en este caso con tus tíos, lamentablemente tus padres no están presentes en este momento también mencionaste que no le pudiste dar un abrazo de amor genuino a tu padre pero tranquilo eso todavía se puede remediar vos cuando crezcas y seas un padre de familia vas a tener la oportunidad de corregir ese error que cometiste vas a darle toda la atención a tu familia y sobre todo a tus hijos y vas a dar todo el amor ese que no le pudiste dar a tu papá cuando por dentro vos sentías que querías hacerlo, sentías que tenías la urgencia de darle ese abrazo pero por unas cuestiones de inmadurez no lo lograste hacer pero tranquilo todavía estás a tiempo y haceme caso amigo cuando te digo que el día es que estés con tu familia con Makoto Junior, con la señora Makoto y lo abraces y le expreses todo tu cariño ahí vas a sentir que esa herida se va a empezar a curar y si todavía no tenés a esa pequeña familia formada lo tenés a tus tíos anda y decile ahora mismo a tus tíos los quiero, los amo, lo voy a cuidar para toda mi vida y quiero demostrar que puedo ser una mejor persona todavía hay gente que le interesa lo que vos haces que le interesa cómo te sentís que va a estar ahí cuando vos te enfermes a esas personas tenés que demostrarles tus logros a esas personas tenés que demostrarles que podés ser más cada día seguí laburando como seguí laburando en Youtube así, constante, como me enseñaste como me dijiste que sea que suba shorts y videos como me los recomendaste la otra vuelta que hablamos por llamada me preguntaste y Dragonic, ¿cómo te estás yendo? piola, te dije y gracias a quién, me dijiste y yo obvio que te lo iba a agradecer amigo lo primero que dije fue gracias a vos pelotudo gracias a vos que siempre me decís subí seguido y mirá acá estoy, subiendo todos los días como un loco bueno, no subí ayer porque estoy con mudanzas pero es entendible pero lo primero que me preocupa cuando termino de hacer la mudanza es que esté puesto el internet para seguir subiendo videos y todo eso a quién se lo debo? a vos Gil a vos te lo debo porque vos eras el único loco que estaba ahí al lado mío alentándome y es hermoso a veces entrar en llamada y escuchar cómo te desahogás cómo me contás tus cosas y es genial boludo me encanta porque de esa manera los dos expresamos a vos algunas boludeces que con otras personas no podemos expresar y ahí nos desahogamos ahí somos nosotros somos sinceros y yo lo siento boludo lo siento la llamada y no me interesa si algunas personas piensan que vos sos un malagradecido o un altanero o una persona que juzga mucho a las otras personas a mí no me interesa a mí lo que me interesa acá es venir a trabajar y recibir tu apoyo moral o vos me decías oye Dragonic tenés que subir más videos ya está mucho ZZ Dragon City pasa otro juego yo te decía no, pará amigo yo sé que puedo subir más ideas de Dragon City yo quiero ser el número uno de Dragon City te decía ah bueno entonces subí más videos de Dragon City y lo estoy haciendo boludo y gracias a vos así que tené en cuenta que hay una persona que te quiere a la distancia pero que te quiere y se preocupa por lo que te está pasando así que por eso estoy haciendo este video amigos porque yo lo quiero este pelotudo es un gran amigo y lo único que tenés que hacer amigo ahora es ser sincero con los más cercanos cuando yo era chico estaba trabajando a mí me costaba expresarme y dar abrazos porque siempre fui un amargado cuando era pendejo pero llegó un punto amigo que dije con mi cerebro la puta que te parió amigo deja de ser tan serio y dale un puto abrazo a tu vieja entonces agarré un día mi mamá estaba en la cocina y me la acerqué por detrás y le di un abrazo a mi vieja mi vieja no se la esperó y se largó a llorar porque yo siempre fui frío siempre fui serio para hacer las cosas callado, sumiso pero lo hacía y me generaba recompensa obviamente pero a veces hay que saber expresarse amigo a ver si hay que sacar eso y ya vas a ver que vas a sentir un alivio en el pecho enorme en tu cabeza vas a sentir un cambio muy zarpado en donde vas a sentir que estás dando amor y estás recibiendo amor del otro lado sé que te cuesta darle un abrazo amigo pero hacelo cerralo ojo no lo pensé y capaz que tu tía esté cocinando así como mi vieja acércate por detrás y dale un abrazo y decirle te quiero tía no le digas otra cosa y decirle te quiero y empezá a llorar y alargar todas tus emociones y ahí vas a ser sincero y vas a saber que es el momento indicado para decirle las palabras amigo que lindo es desahogarse a veces muchos chicos tienen la necesidad de hacerlo pero no tienen con quien hacerlo gracias a Dios tengo este canal para poder llegar a más personas y que puedan tomar un ejemplo amigos todavía estamos a tiempo todavía estamos a tiempo de corregirnos de ser mejores personas todavía estamos a tiempo de dar ese abrazo todavía estamos a tiempo de decir gracias por estar acá a veces te embolas con tu hermano menor con tu hermano mayor peleas peleas con tu padre lo que sea pero ellos están ahí y cuando vos te enfermes los primeros que van a caer al hospital van a ser ellos a ver cómo estás quizás no cae en todo el mundo pero un familiar tiene que caer y a ese familiar vos le tenés que dedicar tus logros y Makoto amigo mío si sufriste mucho de chiquito cuando que crezcas y tenga una familia dale todo el amor posible y no repitas lo mismo existen cercanos míos que lamentablemente están repitiendo la misma historia que pasó con sus padres vos no vas a hacer eso vos vas a dar el ejemplo vos vas a cambiar tu historia para siempre solamente ponerle un poco de voluntad y vas a ver que todo en la vida tiene solución amigos solo falta expresar tu amor y decirle gracias y ya vas a ver que después de ese momento todo va a ser diferente te quiero Makoto y espero que este video le sirva no solo a él sino que a todos ustedes también muchas gracias y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video